Buenas tardes a todos. Otra vez. Damos para Antonio, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Es humano, me encuentro perfectamente. Te olía mucho la pierna, ¿verdad? Sí, muchísimo. ¿Y ahora cómo estás? ¿Sin dolor? Sin dolor, duermo de un terror en las noches. Sube tres años sin dormir. En los últimos dos meses hubo días que las 24 horas no podía ni dormir. Y dormir. ¿Estás contento? Contentísimo. ¿Arrepentido de operarte? No. Lo tenía que haber hecho hace tres años. Bueno, no sufrí tanto, ¿verdad? Exacto. Bueno, como dijo tu amigo, que se opere la gente, que no sufre el dolor, ¿verdad? Así es. No pensar dinero. El dinero va y viene. Pero la salud no. Bueno, agradezco tu confianza. Muchas gracias. Bueno, a usted. Fue el compañero de Eduardo, que vimos antes. Italiano, ¿verdad? He venido aquí toda la vida. De Palermo. De Palermo. Bueno, a todos. Adiós y muchas gracias. Feliz año. Feliz año. Chao.